Yo no tengo miedo Ponme la espalda Yo no tengo el beso Que logre que te rindas y me abraces Y que todos los miedos se me vayan Yo no tengo el arte Lo que tengo es algo que en la piel me he tatuado Y yo no tengo nada Si me das vueltas los bolsillos niñas Yo no tengo nada Pero te miro a los ojos y yo Yo no tengo nada Pero tengo tu mirada Pero te tengo a ti Yo no tengo nada Solo a ti Yo quiero abrazarte Quiero dormir contigo y despertarme abrazando Hotel espalda Para no olvidarme Lo único que quiero es que tú me nombres Y que todos los miedos se me vayan Yo no tengo nada Lo que tengo es algo que en la piel me he tatuado Yo no tengo tu alma Y yo no tengo nada Yo no tengo nada Pero tengo tu mirada Pero tengo tu mirada Pero te tengo Tengo a ti Yo no tengo nada Yo no tengo nada Solo a ti Yo no tengo nada Yo no tengo nada